Venga, ¿os sabéis algún circuito de Fórmula 1? ¿O no? Bueno, normalmente suelen tener una recta larga, que es de donde salen y luego tienen una curva, ya dependiendo de cada uno yo voy a poner una curva así, cerrada luego voy a poner una rectita y luego, ¿esto cómo se llama? ¿Cuándo hace así? Vale Luego, otra rectita por aquí y luego, una curva amplia luego una recta luego voy a poner un zig zag y luego esto muy pocas pedazo de circuito ahí no cabe un coche vamos a ver, voy a hacer la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo ¿Vale? La salida es aquí A ver cuando salen no vamos a hacer vueltas normales no la salida ¿A qué velocidad puede ir cuando pase por aquí? ¿Qué es la recta más larga? 300 por ejemplo voy a poner 100 km hora 200 y 300 cuando pasa por aquí va a 300 ¿Vale? Luego cuando se acerca esta curva va frenando para dar la curva que supongo que tendrá que bajar bastante porque es una curva cerrada luego acelera un poco para la recta y luego frena para el zig zag y el zig zag lo hace a una velocidad más o menos constante luego acelera la curva se pone a 300 y vuelve a bajar para hacer esta curva cerrada tiene una rectita donde acelera una curva amplia donde no tiene que frenar y luego otra recta donde acelera luego tiene que hacer el zig zag que tiene que bajar luego acelera un pelín para la recta y la curva y luego ya va acelerando hasta llegar a 300 otra vez ¿Vale? ¿Lo veis o no? ¿Tiene sentido? Tiene sentido porque no es cuando arranca sino es cuando da una vuelta normal las vueltas normales aquí va a tope ¿Por qué no ponen a un ordenador a conducir? ¿Por qué no ponen a un ordenador a conducir? No Tú en vez de poner al piloto podrías poner un ordenador que tuviera grabado el circuito y fuera acelerando frenando no se adaptaría a las condiciones ni sabe adelantar ni el ordenador no se chocaría ¿Eh? Una persona o el cerebro de una persona puede adaptarse mucho mejor a las condiciones de las ruedas y puede decidir en el momento un ordenador todavía no habría que programarlo lo que no